Este tema no solamente da mucho para hablar en un documental, sino es exponer toda una situación que va más allá como tal del deporte. ¿Cómo fue poner los ojos en eso para poder explotarlo en un documental? Mira, yo creo que México es un país muy... es mágico. La magia de repente es magia blanca y magia negra. Y cuando uno te gusta algo, la curiosidad te lleva y te mete. Y eso de repente hace que destapes piedras y encuentres unas serpientes y unas arañas terribles, así como puedes encontrar de repente bichos increíbles. Y el Cruz Azul es algo así. Es un mundo que, bueno, yo soy fan del Cruz Azul, soy fanático del Cruz Azul. No me gusta la palabra fan, de hecho. Es el fanático del equipo Cruz Azul. Y todo lo que pasa ahí me interesa. Entonces, cuando te metes en esa historia y luego te vas dando cuenta sin querer lo que... Oye, esto no pasa en Cruz Azul. Esto está pasando en mi cuadra. Está pasando en mi colonia. Está pasando en la ciudad donde vivo. Y resulta que también pasa en Tijuana y pasa en Guadalajara y pasa en Mérida. Perdón. Cruz Azul es el reflejo de México. Y que a pesar de eso, hay gente que sigue de su lado y sigue manejando todo el poder que dejaron, pues, ahí regado. Pero ellos también podrían tener ese poder como para frenar esta producción, porque lo hemos visto muchas veces, que se oponen o por misma seguridad o precisamente para que no se revele más allá de lo que se conoce por encimita. Ahora, ¿tratan de evitarlo? ¿Ustedes han recibido algo así o también se preparan para que esto no suceda? Mira, yo quisiera creer que no va a pasar eso. Ese es mi deseo. Creo que la apertura de que haya plataformas que no dependan de la situación o de la estructura como antes teníamos en el país donde comunicación era igual a poder, gobierno con comunicación era lo mismo. Yo creo que no va a pasar y vamos a poder sacarla. Sí hemos tenido problemas, sí ha sido largo el proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva? Llevamos tres años en la producción. La verdad es que nosotros pensamos que le íbamos a acabar a ese año y medio. Incluso sacamos algunos avances en su momento. Pero también han pasado situaciones que no han sucedido, con lo cual pensábamos que iba a ser el final de la serie, ¿no? El final de la serie, obviamente, queríamos saber en qué iba a acabar la situación de los Álvarez. Obviamente, queríamos saber en qué iba a acabar la situación de la planta, ¿no? Si iba a tener el final feliz, si finalmente iba a haber esa reunión de hermanos, ¿no? De compañeros de trabajo. Y ninguna ha pasado. Sí. Y no vemos para cuándos, o sea. La gran pregunta es por qué. Ajá. ¿Por qué no ha pasado? Mencionaba, bueno, más bien vimos en el teaser al Cata Domínguez. Pero nada más para darme una idea, ¿qué jugadores, si se puede revelar, cuáles sí han aceptado uno que otro? Mira, de los que te puedo decir que aceptaron la entrevista, fue el Cata, fue el Piojo, fue Yotun en su momento, fue Romo en su momento también. ¿Y cuál queda en el equipo? Ninguno. Esas las hicimos hace casi tres años. Sí. ¿No? Curiosamente, ya no están. No, ninguno. ¿Por qué no están? ¿No? Fue limpia, se fueron. Esa es una pregunta que todavía está en el aire, ¿ves? Pero el Cata muy cuestionado. Sí. Mucha gente lo quiere, mucha gente no lo quiere. Yo lo que le puedo decir, lo que le puedo reconocer al Cata, es que tuvo el valor de sentarse y contestar. Lo que yo le pregunté, me lo contestó. Sí hubo cosas que le dijo, yo no sé de eso, no tengo la más remota idea, ¿no? Él asegura que el equipo no se vendió en ningún momento, nadie se vendió. La gente opina lo contrario, otros dicen que sí, otros dicen que no, pero tuvo el valor de dar la cara. Y hay otros que para nada, ¿no? La mitad del equipo que fue campeón, el último campeonato, no quiso. Y es el mismo equipo que la semifinal anterior perdió 4-0 con los Pumas. Sí. Y donde se dice que les hablaron por teléfono. Y que sí, que no. Qué extraño, o sea, todo si lo sumas es muy extraño. Sí. Es cuando se va a Billy. ¿Cómo cuando se va a Billy inmediatamente vas a ser campeón? Y de repente apalean a los Pumas en el Estadio Esteca, pero cuando llegan a CEU, los Pumas los apalean y perdieron. ¿Cómo? Está muy extraño. Todo eso se tiene que contestar, ¿no? Sí. Intentaremos hacerlo. Ojalá que sí se responda. ¿Tienen alguna fecha de estreno? ¿Qué es lo que falta para que pueda salir? Mira, estamos trabajando en el final, ¿no? Porque te digo, la planta no la tenemos, no sabemos qué va a pasar con los Álvarez y el juez los va a exonerar, los va a encarcelar, no sabemos. Tenemos un final ahí, simplemente platicando lo que está pasando. No, pues lo que está pasando ahora, simplemente, ¿no? Y un documental es una historia viva, donde todos los días pasa algo, todos los días no se murió, o sea, no es una ficción donde se acabó el padrino y ya, ¿no? No, aquí es una historia que sigue dando, ¿no? Cuando pensamos que el final ya había llegado, cuando se había ganado el último campeonato y les habían entregado la planta de Puebla y todo funcionaba increíble y pensábamos que les iban a entregar la planta de Hidalgo, pues resulta que hay ocho muertos en la planta, ¿no? Entonces, pasamos del cielo celeste a la profundidad del océano oscuro, ¿no? ¿Cuándo salimos? La verdad depende también mucho de los streamings, ¿no? Se nos han acercado, han visto la serie, ¿no? Han tenido comentarios, ¿no? Y pues en eso andamos, ¿no? Porque a algunos les da más miedito que otros, o a algunos quieren enfocarlo más a ciertas cosas que otras, pero yo creo que, yo espero que mediados del próximo año estemos. Esperemos que sí, porque sí es una historia que hay que contar y, pues sí, va a reflejar mucho de lo que se vive no solamente en los equipos, sino en muchas otras empresas. No, va a saber que sí y la gente va a entender muchas cosas. Yo creo que va a entender y le van a tener paciencia al equipo, va a saber, le van a tener paciencia. Y a los que le iban al equipo. No, mira. No tengan los pacientes. Nos va a ir bien, yo también soy de... ¿Qué más deseo tengo yo? Sí, claro. Claro, yo no contrato, yo no entreno, pero yo creo que están haciendo las cosas bien. Se van a tardar y seguramente hay cosas que no sabemos, que seguramente las están... Y ni sabremos. Y a lo mejor ni sabremos, ¿no? Pero de que están pasando cosas ahí adentro y que están haciéndolas bien, lento, pero bien, sí. Entonces no es de agua hirviendo, no es rápido. Sí. Pues Carlos, muchísimas gracias. Al contrario. Y ahí estemos muy pendientes. Al contrario, gracias.